Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a estar hablando de un auto que es tan argentino como el asado, tan argentino como el mate o el dulce de leche. Es el Torino Ica Torino, que posteriormente pasó a llamarse Renault Torino. Es un auto que se empezó a fabricar en 1966 y hasta 1975 perteneció a la empresa Industria Kayser Argentina. A partir de ahí en adelante, del 75 al 81, pasó a ser Renault Torino. Fue un proyecto dirigido por Oreste Berta, el cual se produjo tanto en carrocería sedán como coupé. Contaba con un motor de 6 cilindros, el famoso motor Tornado, que increíblemente alcanzaba los 200 km por hora, una cifra que para un auto nacional era terriblemente alta. Inclusive, hasta hace no demasiado tenía el récord de velocidad de un auto nacional. Récord que rompió la misma Renault en su versión GT2 del Renault Fluel. El Torino venía con una caja de 4 velocidades. Era un motor 6 cilindros en línea. Este motor venía de 7 bancadas en la versión TS, que es la que vemos en la pantalla. Es un auto que se produjo exclusivamente en Argentina, a lo igual que el rastrojero. Por ende, es un símbolo muy arraigado a la historia argentina. El diseño es Pininfarina. Se contactaron con el carrocero italiano, el cual también le dio el nombre. Este auto apareció para darle pelea a nada más y nada menos que Ford y Chevrolet. Ford tenía su Falcon, que era un sedán algo lujoso, pero con también prestaciones bastante interesantes. Y el Chevy, la Coupé Chevy, que era su versión más deportiva, también era un rival importante que tenía que vencer el Torino. Ambas marcas estadounidenses tenían un poder bastante mayor el Torino, pero que con el tiempo fue ganándose un lugar en el corazón de la gente y además logrando proezas en el ámbito automovilístico. Para empezar, es un auto que obviamente participó en el turismo carretera y en el ámbito internacional participó en las 84 horas de Newburgh Green con una delegación, la cual estaba dirigida por nada más y nada menos que Juan Manuel Fangio. El auto tuvo un muy buen desempeño realmente, gracias al empuje que le dieron tanto Fangio como Oreste Berta y así logrando una muy buena clasificación, quedando primero en su categoría y cuarto en la clasificación general. Tuvo un par de inconvenientes que hicieron que fuera penalizado impidiéndole ganar la carrera, pero eso sí, dejó con la boca abierta a más de uno. El Torino a lo largo de todo este periodo en que se vendió, vino en muchas versiones. Podemos encontrar en Mercado Libre cupes que están en muy buen estado, otras que no están en tan buen estado, algunas que están modificadas, pero también podemos encontrar algunas unidades muy particulares como es esta Luteral Comahue, que no está en muy buenas condiciones, pero es algo muy extraño de ver. La verdad que es una pena que no se haya cuidado la unidad. Ahora, este video, por lo general, trata no solo de historia, sino también de hablar de cómo me gustaría a mí un auto. Realmente, en este caso, soy bastante purista de lo que es este vehículo. Quizá las modificaciones que le haría serían pura y exclusivamente para mejorar su eficiencia. Le bajaría un poco la suspensión pura y exclusivamente para tener un andar más aplomado al piso. Quizás la llanta me gustaría en una medida un poco mayor. Ahora bien, si pudiera soñar, soñaría con tener dos. Una la tendría más o menos como le estoy explicando. Otra la tendría totalmente desmantelada y hecha a nuevo, con algunas cosas de ahora. Partiría de la base que le pondría un swap. Me gusta la idea de mantener los autos con piezas que son de la misma marca. Pensaría en un V6 de Renault, Renault-Nissan. O bien, si quisiéramos mantener un 6 en línea, se podría optar por un motor de BMW 3.0, 6 cilindros en línea. Después, el interior sería interesante mantenerlo algo original, pero agregarle ciertas comodidades. También hay gente muy fanática del modelo que se ha encargado de renderizar una versión actualizada de cómo sería hoy un Torino. La verdad, es un diseño bastante atractivo. Acá tenemos la unidad. Acá tenemos una de las unidades que participaron en Newberry. Eran tres autos. Este es uno de ellos. Y podemos ver acá que encontramos un render que hace un poco honor a esta versión. Los renders que circulan en internet, la verdad que son muchos y están muy buenos. Podemos ver que mantienen el diseño original de lo que era la parrilla, los paros redondos y no mucho más. El diseño es muy moderno, muy diferente a lo que se conocía de la versión original. Pero mantiene la genética que supo imponer en aquel entonces. El diseño pin y farina y captar la atención de la gente. Bueno, ahora voy a pasar a hacer algunas modificaciones para que vean un poco cuál es mi gusto sobre este auto. ¡Gracias! 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 Bueno, así sería más o menos como quedaría. Como dije anteriormente, en estos casos que son autos clásicos y que tienen mucha historia, prefiero que estén originales. Ahora bien, si hago modificaciones, haría modificaciones en los frenos para que frene mejor. Una suspensión un poco más baja para que tenga una mejor tenida. Un motor más moderno, respetando en lo posible un poco lo que era la idea original. Como dije, un 6 en línea o un V6. Si es un V6, será algo de Renault. Si fuese un 6 en línea, Renault no tiene. BMW es el único que se me viene a la mente que más o menos podría cuadrar como un auto deportivo. Con un motor muy interesante. Y después en lo que es el interior, con que tenga los lujos de hoy en día, para mí ya sería genial. Pero bueno, vuelvo a decir lo mismo. Si pudiera, tendría dos. Uno para tener original y otro como para hacerle algunas modificaciones y que sea un auto totalmente vigente. Espero que le haya gustado la modificación. Si quieren dejar algún comentario, alguna sugerencia que le cambiarían. ¿Qué versión le gusta más? Para mí esta es una de las versiones más lindas. Las primeras también son muy muy lindas. Hay alguien que le puede gustar también la versión Sedan. Quizá no sea la versión Sedan la que más guste. Creo que la que más gusta siempre va a ser la Coupé. Pero bueno, por favor, si les gustó este video, suscríbanse, denle me gusta, comenten qué auto podemos hacer. Acá abajo en la descripción también voy a estar dejando nuestras redes sociales para que nos contacten, para que nos sigan. En Instagram suelo subir a diario imágenes para generar temas de charla y debate. Comentenle también a sus amigos sobre estos videos que hago. Y nos estamos viendo el próximo domingo con un video nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!